Internet transforma la vida de nuestra gente. Mi primer contacto con la tecnología fue a través del kiosco ViviDigital porque antes nunca había tocado un computador. El kiosco fue uno de los elementos que impulsó el proyecto de panadería. Me interesé entonces por las recetas que es lo mío. Las estoy poniendo en práctica y me está yendo mucho mejor con los postres. Todo esto solo ha sido posible desplegando redes de fibra óptica a los municipios del país o con tecnología inalámbrica que conecta a los territorios más alejados de Colombia, como las selvas del Chocó, Amazonas y en la Orinoquía. Esta red tiene varias partes, una parte de la red de transporte, la red de acceso y la parte del lado del beneficiario. Internet transforma nuestras vidas. Los kioscos ViviDigital nos ha cambiado mucho la vida de nosotros los campesinos. Conectamos a Colombia, cerramos la brecha social, trabajamos por la paz. Esto es el plan ViviDigital para nuestra gente. Conectamos a Colombia, cerramos la brecha social, trabajamos por la paz. Conectamos a Colombia, cerramos la brecha social, trabajamos por la paz.